Les voy a enseñarles cómo quedó el techo del Mercedes año 1999 ya terminado. Todo quedó muy bien, a pesar de que el carro tiene sus años, 1999, los plásticos es fácil de que se quiebren, pero no se quebró ninguno, y pude yo ponerlos, quitarlos, limpiar todo y ponerlos para atrás, y que el Sandro trabaje todo como tiene que ser. Así como venía, así se va, trabajando todo bien. Y les puedo decir de que, si yo les digo que quedó bien, no es porque yo lo haya hecho. Si ustedes alcanzan a notar a través del video, no tiene bordo, no está todo con marcas el techo, está todo bien lisito, eso indica de que el techo quedó bien. Cuando usted vea un techo y le vea muchas marcas, muchas bolas, algo no está bien, no les quedó bien. Pero en este todo quedó bien. Y esta es la conclusión de una serie de tres videos. En el primero yo les di la idea de cómo ustedes pueden quitar el Sandro, limpiarlo, atapizarlo y ponerlo para atrás. Este fue el video número uno. En el video número dos, les di la idea de cómo ustedes pueden quitar los curo orpeno. Cómo lleva clic, es fácil de que se quiebren esos clic, pero cómo yo los quité, los limpié y los puse para atrás sin quebrar nada. Y ahí quedó todo muy bien, ustedes lo pueden ver. Y en el último video, estos techos no son tan complicados como vienen otros hoy en día, que vienen bien complicados. Este no está complicado. Lo único que uno tiene que tener es un poco de paciencia en cuanto a cómo quitarlo, cómo desarmarlo sin quebrar todos los plásticos. Pero lo demás es fácil. Este, si ustedes tienen la herramienta y tienen, yo digo que para hacer algo hay que tener tres cosas. Las ganas de hacerlo, una, la idea, este video les da la idea, dos, y tener la herramienta. Porque nada sirve que ustedes tengan la idea, la ganas, pero si no tienen la herramienta. O pónganle que tengan la herramienta y la ganas, pero no tienen la idea, o tienen que tener esas tres cosas para poder hacer algo más o menos como lo que ustedes acaban de ver. Un techo, y no necesariamente de Mercedes, puede ser cualquier otro carro. Y lo van a hacer si tienen esas tres cosas. No me queda nada más que darle las gracias. Este es el final de tres videos en cuanto a cómo tapizar el techo de un Mercedes año 1999. Muchas gracias. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like, comenten, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.